Amigos, bienvenidos al canal, yo soy Jessica Vásquez y hoy vamos a hablar de algo bien tradicional jalapeño. Antes que nada me quiero disculpar si se escucha algún ruido de lluvia, algún ruido de truenos, relámpagos o como se llamen, pues estamos en una tradicional lluvia jalapeña, pero de eso no va el video. Vamos a hablar acerca del pambacito jalapeño que es parte de nuestra gastronomía, de nuestra rica gastronomía del estado de Veracruz. Vamos a retomar un poco de lo que hacíamos al inicio del canal en el que visitábamos lugares y hablábamos de la alimentación como parte de la cultura de las personas, de los humanos y como se usa para relacionarse. En esta ocasión visitamos el festival jalapeño del pambacito que se llevó a cabo del 26 al 28 de agosto del 2022 aquí en la ciudad de Jalapa, en el famoso barrio del Jalitik. Acompáñame a ver esta travesía. Antes que todo vamos a retomar de dónde viene el pambacito. Tiene sus orígenes en Orizaba, en una excursión que tenía el emperador Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota. Ella pidió un platillo que diera homenaje a la montaña del Ciclaltépetl, así es el pico de Orizaba, por lo que los gastrónomos o chefs de la época realizaron un pan con piquito y bañado de harina simulando la nieve de esta montaña. Lo rellenaron con frijolitos refritos, chorizo y un poquito de lechuga. Después agregaron el quesito en lugar del chorizo y ese fue el origen del pambacito. Ya posteriormente para que fuera más fácil su producción lo hicieron redondo o dejaron que la forma fuera redonda a modo de un bolillo, pero siguió con esa enharinación para simular la nieve de la montaña. Pero en general forma parte del patrimonio cultural de los veracruzanos. Y hoy nos dimos a la tarea de recorrer el festival que lleva el honor de exponer su deliciosa gastronomía. Bueno, llegamos al barrio del Jalití con la esperanza de encontrar varios sabores alrededor de la receta original. Frijolitos, queso, chorizo, un poquito de lechuga, pero nos llevamos la sorpresa de que no, los expositores se aventuraron a usar otros ingredientes. Encontramos mariscos, encontramos pambazos vegetarianos hechos de garbanzo, lenteja, también encontramos con carne al pastor e incluso hot dogs hechos con el pan del pambazo. Fue una locura, pero hay uno, uno en especial que llamó nuestra atención y fue que empezaron a utilizar alimentos bien exóticos. ¿Habían escuchado el pambacito de insectos? Nombre una cosa bárbara. Estaba el puesto con diferentes insectos comestibles. Teníamos a los tenebrios, que es una especie de gusano de larva. Obviamente este tenebrio ya estaba sometido a la cocción, estaba tostado, listo para comerse. Igualmente los otros insectos, había chicantana, había grillo, había otro grillo que no me acuerdo cómo se llama, creo que chapulines. Ah, sí, 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 chapulines. Exactamente, bueno, decidimos probar el de chapulines porque es el que más la gente se estaba atreviendo a probar. Algo curioso que nos mencionó el chico del staff es que en lugar de ponerle frijoles, le ponen una especie de aderezo con zanahoria, hierbas de olor y aceite de oliva, que le da un característico acompañamiento a este insecto. Así que no se pierde ahí el sabor, sino que lo complementa. También el pambazo es un poco diferente, le ponen un toque de dulzor para que esa combinación sea exquisita. Como nutrióloga me llamó bastante la atención porque el insecto es una fuente muy rica de nutrientes, sobre todo de proteínas. Incluso en la rama de la alimentación hay una vertiente que se llama entomofagia, que trata de consumir insectos o tener una dieta a base de insectos. Y así, en lugar de consumir carne animal, por ejemplo, res, pollo, cerdo, bueno, pues cultivan o crían insectos. Y esto hace que obtener proteína no sea ni tan costoso ni tan sangriento. Sí, entonces puede ser una forma sustentable de comer proteína y de nutrirte lo más factible posible, sin gastar tanto recurso natural como es el agua. En fin, bueno, me llamó mucho la atención porque anteriormente el insecto no era tan agradable de comer. Sin embargo, ahora obteniendo esta combinación de tradición, comida y una forma sustentable de comer, bueno, es un empalme perfecto para hacer del insecto algo exquisito. Y fíjate, nos adentramos a consumirlo y el sabor fue bastante sorprendente. Lo puedo recomendar ya que al morderlo se siente la combinación del aderezo de zanahoria con lo crujiente del insecto. Y el pambasito pues ya saben que es delicioso, entonces hace una mezcla perfecta de sabores en tu paladar. De hecho, les voy a poner por aquí abajo en la descripción el contacto de estas personas, de este expositor que nos llamó mucho la atención. Amigos, cuéntenme en los comentarios si ustedes han probado el pambasito. Si son de Jalapa seguramente sí o si al menos son del estado de Veracruz seguramente sí. Pero no sé, tal vez son de otro estado o de otro país y no han tenido la fortuna de probar este delicioso platillo. Déjenmelo en los comentarios y si tienen algún alimento similar, cuéntenme de qué se trata. Y también si les gustó este video, suscríbanse, compártanlo con todos sus amigos y denle like. Eso es todo por el video de hoy y nos vemos en la próxima. Gracias.